No tiene nada de malo tomarse una copita cuando a uno le da por estar alegre, estar contento, malo que le da a uno por pelearse o por no pagar. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas. Uno pa' mojar el labio, otro pa' abrir boca, otro pa' entrar en calor y el cuarto pa' agarrar valor, pues iba a pedir fiado. Y le dijo el cantinero, se acabaron las bebidas, si quieres echarte un trago, vámonos a otra cantena. Llegó borracho el borracho, se va borracho el borracho. Del brazo del cantinero, mira, mira, parecía la mera verdad, uno no traía dinero y el otro no disparaba ni en defensa propia. Y le dijo que te tomas a ver quién se cae primero, aquel que doble las corbas le va a costar su dinero. Llegó borracho el borracho el borracho. ¿Qué pasó, raza? Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo. Mariachis y cancioneros, nos estaban divirtiendo. Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno. Y se estaban metiendo en las patas de los caballos. El dueño de la nueva cantina poseer hermano del jefe del orden público y primo del que cerraba con llave la...